La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a Costa Rica es un reconocimiento a la política democrática de esa nación, explicó el ex embajador Mauricio Díaz. Yo creo que es un reconocimiento a la solidez de la democracia costarricense y también es un mensaje de que son solidarios con un gobierno que nos está ayudando a los nicaragüenses, no solamente desde la última crisis de abril, ya van a ser dos años, sino históricamente, porque en momentos de crisis política en Nicaragua, desgraciadamente desde la década de los 80, los nicaragüenses salen hacia Costa Rica. El estimado no estadístico es de que hay más de medio millón de compatriotas que han venido trabajando allá, produciendo riqueza en Costa Rica y también remesando millones de dólares a Nicaragua. Esos millones, la cifra anda entre 300, 350 millones de dólares anuales. Si usted le suma lo que viene de remesas de los Estados Unidos y de España ahora, Nicaragua casi está viviendo de las remesas de nuestros compatriotas emigrantes que se han visto apreciados por razones de la economía y de la política, a partir de la última oleada emigratoria, a dirigirse a Costa Rica. Entonces también significa que en este periplo Pompeo está visitando a sus aliados. El diplomático indicó que el gobierno de Nicaragua está priorizando amistades e intereses personales, en vez de fortalecer las relaciones comerciales con importantes socios de Nicaragua. Nicaragua debería tener las mejores relaciones con Norteamérica. ¿Por qué? Porque somos un país que depende del mercado norteamericano. Nuestros productos van para los Estados Unidos de América, no van a Caracas. Fueron en un momentito, cuando vinieron los millones de dólares de la cooperación petrolera venezolana, pero eso se cayó, se acabó. Entonces pienso que este gobierno ya no lo va a hacer, pero un gobierno en el futuro tiene que redefinir sus relaciones internacionales, todas, porque aquí se ha priorizado a países enemigos del mundo democrático occidental y cristiano, porque aquí se ha priorizado alianzas con países que no comparten los valores del pueblo nicaragüense en materia de creencias religiosas y de valores y principios democráticos. Entonces un nuevo gobierno va a tener la enorme tarea de diseñar una política internacional hecha a partir de los intereses fundamentales de los nicaragüenses y no de amigos. Pareciera que esta política internacional se efectúa en función de intereses políticos, partidarios y personales. Esas son las tareas que le corresponderán a un nuevo gobierno del futuro en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.